Cuenco para limpieza energética de mal de ojo, negatividad, cualquier tipo de problema de sobrecarga. ¿Qué necesitamos? Un cuenco o un bol con agua templada, porque si lo hacéis con agua fría vais a pegar un chillido que os vais a acordar de todo. Necesitamos sal gorda, un puñado que vamos a echar al agua, así, y a veces se añade vinagre según el tipo de limpieza, de negatividad, se añade vinagre, un chorrito, uff, se me tenemos preparado nuestro cuenco para la limpieza energética, ahí veis la sal, veis el agua y el vinagre que le acabo de añadir. Pues esto lo cogemos y nos lo llevamos a la ducha. ¿Y qué hacemos allí? Pues primero nos duchamos como habitualmente solemos hacer y después nos tiramos el cuenco desde la nuca hacia la espalda, diciendo que esta agua me abra todos los caminos y me limpie de toda negatividad. Si queremos, esto se suele hacer para cuando tú tienes mucha sobrecarga del pasado, cosas que han sucedido en el pasado sobre todo, que se cargan en la espalda. Si tú quieres limpiar cosas como, por ejemplo, cosas que se te aferran al corazón, tienes que hacer lo mismo, pero echando el cuenco hacia el pecho. Nada, una vez que ya os habéis tirado el cuenco desde la espalda, desde la nuca, os salís, intentad secaros al aire libre, es decir, sin usar ninguna toalla, os vestís, si lo hacéis por la noche os ponéis el pijama y os vais a dormir tal cual. Volvéis a realizar la prueba del aceite y listo.